Vamos a incluir este asunto con mayor intencionalidad en las visitas gubernamentales y rendir cuentas a todos los jefes, a todos los niveles, en el cumplimiento de este plan de medida. Porque cada territorio, cada provincia, cada municipio, cada organismo de la Administración Central del Estado, cada OCE, cada empresa, tiene que tener un plan de enfrentamiento.